India, bella, mezcla de diosa y pantera Doncella desnuda que pinta el guaira Arisco, rembanzo, corvo sus caderas Copiando un recodo de azul paraná Montara, cindia, manceba de la raza virgen Eva Guayaquil Es su tribu la flor Montara, cindia, manceba de la raza virgen En Guaraní Montara, cindia, manceba de la raza virgen Eva Guayaquil Rave en las sienes su orgullo de plumas Su lengua salvaje, panel de Iruzu Joyar de colmillos de tigres y pumas Enjoja la musa de Beturuzú Montara, cindia, manceba de la raza virgen Eva Guayaquil Música 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 Gracias por ver el video.